bueno entonces seguimos con una cosa te diste uno aca otro aca otro aca y otro aca y seguis en orden tambien estirando al lado de lo que pusiste te pones este te pones este te pones este seguis la el orden ahí ahí uno te pones un todo del lado de este con ese otro lado de este y el siguiente son las filas te vayas ven como solamente quedan las esquinas si y cuando se hace esto mira esta va asi allí ok monta la venta Estas grampas no están quedando muy bien apretadas. Pero... con la mano izquierda para adentro y engrampado se pueden hacer 3 o 4 veces si no te salió uno estirá acá con esta mano estirá bien la clave para estirar es esta agarras el vestidor con los dedos y con los otros dedos estirás tela adentro si y ahí con la otra mano pa estiramos 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 A ver. Bueno, y ir a salir, salió. A ver. Mirá. Otra vez acá. Hasta donde puedas. Lo máximo que podes hacer ahí también. Este es el martillo. Y con mucho cuidado si le das de un lado primero y después del otro. A ver. 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 A ver.